Nos reunimos con otras instituciones, programas y demás para poder hacer la celebración como corresponde. Nos vinimos juntando, hicimos que se juntaran los voluntarios, los fuimos llamando y ellos fueron tirando ideas. Se pretendía justamente celebrarlo desde otro punto de vista, no solo hacer cambios estéticos, sino también hacer cambios en lo que eran las visiones de diferentes lugares. Y es por eso que mañana, a la mañana de 10 a 12, va a estar el grupo que está haciendo con impulsa la capacitación de líderes, haciendo juegos para todo el mundo, juegos a nivel familia, para adolescentes, para niños, para mayores, en la Plaza Constitución, vuelvo a reiterar. Y de tarde sí se va a hacer una actividad en el Rincón Infantil, que fue donde se decidió con voluntarios y demás. A partir de las 13 horas, mañana vamos a estar ahí, se va a hacer una intervención de tipo artística, para pintar y darle color al lugar, y a su vez, en paralelo, va a haber espectáculos artísticos, también todos que van a participar de manera voluntaria, espectáculos de cumbia, rock, danza, y también juegos recreativos a través de los líderes que están participando del programa Impulsa. Bueno, los invitamos todos mañana a concurrir.